También quería informaros que a propuesta del secretario general Guillermo Fernández Vara y ha sido ratificado por esta ejecutiva regional, anunciamos que el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura a partir de mañana jueves vamos a iniciar negociaciones, vamos a hablar con ciudadanos, fundamentalmente de las ciudades de Cáceres, Badajoz, Navalmoral y Almendralejo. Y lógicamente hablamos con ciudadanos porque es el único partido con el que podemos sumar mayorías aritméticas para poder gobernar esas cuatro ciudades. Cuatro ciudades en las que el Partido Socialista ha ganado de manera clara. Nosotros, como digo, vamos a hablar con ciudadanos, pero el verdadero cambio, y lo tienen que entender ciudadanos en Cáceres, en Badajoz y en Almendralejo, se llama Partido Socialista Obrero Español. Bueno, como digo, vamos a hablar, vamos a negociar, estamos dispuestos a llegar a acuerdos, siempre desde la humildad y desde la responsabilidad, pero ciudadanos tienen que saber que los ciudadanos han votado cambios en las ciudades de Cáceres, de Badajoz y de Almendralejo, y que ese cambio pasa por el PSOE. Nosotros estamos dispuestos a ceder. Esperamos que Ciudadanos también esté dispuesto a acceder y nos encontremos. Entre el cero y el diez está el cinco, y nosotros estamos dispuestos a llegar.